Música No sé si nos va a dar bola porque ya tiene su propio cuadro musical Es todo una bailarina Ay, te gusta, estoy re contenta, viste, me consagré Bueno, preséntalo ahí, vamos a verlo ahora Vamos a ver el cuadro de plumas en la noche Mi cuadro Sexy lady ce chaman, sexy lady Música 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 Música